Apunten bien porque no me pegaron A pocos si pensaron que estaba pelado Ay que bonito fue verlos aquí sentados Se lastimaban pues solitos se ensartaron Ya vieron todos que las tengo para un lado El detalle es que no midieron el tamaño Fíjense bien cuando casen la presa De blanco piensan que sirve el factor sorpresa No por nada del cártel soy buena cabeza En Juliakán soy pieza clave de la empresa No me asusto, mira arroz con pechera Yo solito me la rifa y les di pelea Les falta mucho pa' tomarse un cafecito La San Martín probió mi entrada hace poquito Como me sobran ganas de estar reunido Con los cabrones que se pegaron el tiro Pero ahí esperenme en el infierno los miro Pues no me quiso abrir estas puertas de osito Y San Pedro se hizo mi amigo Y aquí seguimos Por la Ruta Once compa Una Nissan, la que iba manejando La ya retilaza y no manche que en el dato Me acompañaban dos escuadras en el cinto Era una super, la otra una cuarenta y cinco Pero de bola de acción ahí me la pelaron Miraron que este cuate sí está remangado Se les cayó el teatro en la cabeza Ya vieron que no es tan fácil pa' que cayera A esos alucinados que luego se enferman Eran tres pero ya quedándose en la cuenta Les voy a dar trabajo y para que se sepan De la chapiza navegamos la bandera Les falta mucho pa' tomarse un cafecito La San Martín probió mi entrada hace poquito Como me sobran ganas de estar reunido Con los cabrones que se pegaron el tiro Pero ahí esperenme en el infierno los miro Pues no me quiso abrir estas puertas de osito Y San Pedro se hizo mi amigo ¡Suscríbete al canal!